La Corte Constitucional emitió esta resolución el pasado miércoles y aquí además desestima este pedido que hiciera el Comité por la Institucionalización Democrática. Recordemos que ellos presentaron un proceso que lastimosamente aquí en la Asamblea Nacional no tuvo el apoyo y por ende fue archivado. Además, la Corte Constitucional hace un llamado a la Asamblea Nacional a que cumpla la ley. Nosotros les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. La Corte Constitucional respondió a las consultas que le realizó el Comité por la Institucionalización Democrática y mediante esta resolución la desestima una vez que el proyecto no obtuvo los 91 votos para ser aprobado por la Asamblea el pasado 16 de marzo. Y además aclara que para eliminar el Consejo de Participación el procedimiento es una reforma parcial que debe ser discutida en la Asamblea, así como la disminución de asambleístas. La Corte lo que ha hecho es ratificar tanto el proceso legal que se debe seguir como reconocer que la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado que tiene que en dos debates revisar estos temas. Nunca hemos estado de acuerdo con la existencia de este organismo, pero sí decir que tenemos que respetar la institucionalidad del mismo mientras exista. Pero estos temas no serían parte de la consulta popular anunciada por el gobierno. Si bien propuestas que han presentado otros legisladores no es algo que el Ejecutivo esté considerándose en estos momentos. Según Flores se conocerán estos temas la próxima semana. El Presidente de la República la próxima semana va a dar un mensaje al país, definir cuál es la línea que nosotros vamos a seguir como Ecuador. Que explicarán hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer y cómo esperamos que el pueblo ecuatoriano respalde esa propuesta. La Corte además exhorta a la Asamblea a que en próximas ocasiones aplique las disposiciones que rigen la participación de la ciudadanía. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que entrar en un proceso de revisión al interno donde nosotros también evaluemos cómo estamos funcionando en esta materia. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, desde el bloque oficialista se confirmó que la próxima semana ya empezarán a llegar estos proyectos de ley anunciados por el gobierno. En estos días estarán y mantendrán reuniones con los jefes de los bloques legislativos para darles a conocer el contenido de los mismos.